En el desarrollo de la operación Atila 2 contra la compañía Néstor Tulio Durán del ELN, por información de inteligencia de la Policía Nacional, en coordinación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, se dio de baja a siente presuntos guerrilleros del ELN en zona rural de Munguidó, municipio del litoral del San Juan. El Comando Especial de nuestras Fuerzas Militares en apoyo con inteligencia de nuestra Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, en esta operación sobre el sector del litoral del San Juan, en una operación de bombardeo con apoyo de nuestra Policía Nacional en inteligencia y de nuestra Fuerza Aérea, se logró la neutralización de siete miembros de la compañía Néstor Tulio Durán, del Che Guevara también, donde también se incautó gran cantidad de material de guerra, entre estos seis fusiles, armas cortas, material de comunicaciones y gran cantidad de material de intendencia, entre esos 20 uniformes camuflados y material de campaña. Nosotros, con apoyo de nuestra Policía, con apoyo de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Infantería Marina, del Ejército Nacional, continuamos las operaciones en todo el departamento del Chocó, con el fin de contrarrestar este accionar terrorista del grupo narcoterrorista del ELN. El operativo se desarrolló con personal de inteligencia de diferentes zonas del país, que luego fue trasladado desde el aeropuerto Álvaro Rey Zúñiga. Bueno, estas operaciones que se están realizando en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional son muy importantes porque se está realizando un trabajo en prevención con el propósito de evitar todas las acciones prototerroristas que se puedan presentar sobre los ejes viales y sobre los cascos urbanos del departamento. Las autoridades adelantan el procedimiento dactiloscópico de los siete cuerpos sin vida para así determinar la identidad de los mismos.